El templo Ganluyan emerge majestuosamente en un desfiladero de rocas rojas al oeste de la montaña Renxin, Nchantan, datando del año 16 de la dinastía Son. Con más de 800 años de historia, este templo es una maravilla de la arquitectura antigua, construido sobre una enorme roca y sostenido únicamente por un pilar de madera, sin clavos de hierro. Su estructura notable, completamente de madera, incluye pabellones que destacan por su diseño ingenioso. Este templo enigmático es reconocido como una reliquia cultural de nivel provincial, siendo uno de los más famosos y admirados a nivel mundial por su construcción única y duradera, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Construido durante la dinastía Son, año 1146 d.C., este templo budista tiene una historia de más de 870 años. Con toda su extraordinaria estructura sostenida sobre un único pilar, el templo está clasificado como Patrimonio Cultural Provincial desde los años 50. Es uno de los santuarios de piedra más famosos en el país y en el extranjero. Fue registrado como una unidad de garantía de artefactos sociales común durante la década de 1950. El templo de Ganluyan está situado en la orilla oeste de Jinú y en el lado oeste del humanoide Chantan. La piedra roja de la izquierda es como un campanero colosal y la de la derecha se asemeja a un tambor monstruoso, algo especial en el planeta. El templo de Ganlu se encuentra entre las piedras del timbre y del tambor, por lo que existe un lugar común que dice que el tambor derecho, el carillón izquierdo, el santuario grande, está en él, lo que describe su área geológica. Antes de la piedra Zongua hay tres pinos antiguos, que están clasificados como pinos de bienvenida. El templo de madera fue construido en una cueva de roca natural sin usar clavos de hierro ni tejas. Magnite es una caverna característica escondida en el acantilado. La caverna es extremadamente grande y la parte más elevada tiene más de 80 metros de ancho y 20 metros de profundidad. En el año 16 de Shauschin, en la dinastía Son del Sur, a un sacerdote errante le gustó la caverna y solicitó ayuda monetaria para construir un santuario en ella. Los artesanos junto con los diferentes territorios, el desarrollo de una sección solitaria para ayudar a la estructura, el señor de la Beto, alrededor de 30 metros de altura, segmento busto de 3,38 metros, es el templo Manoyan un segmento para ayudar al cielo edificio bien conocido. Los pueblos de antaño transformaron esta carga geológica en un beneficio compositivo. Se optó por el diseño extraordinario de un segmento empotrado en el suelo, no tejas engañosas. Es decir, un segmento grueso, sosteniendo cuatro pináculos dobles y estructuras de cubierta. La cubierta no necesita tejas. Cada una de las estructuras de madera está hecha de sangrián, pabellón de la ilusión, pabellón de guanyín y pabellón de nanán. Están asociadas con la cabeza curva moldeada en té llamada curva incrustada en japonés. Es una obra magna a lo largo de toda la existencia del diseño chino y es popular tanto en el país como en el extranjero. Con estructuras de madera tallada y techos de tejas, el templo es un ejemplo perfecto del estilo arquitectónico chino antiguo. Rodeado de montañas y frondosos bosques, el paisaje que envuelve al templo es simplemente espectacular. Cada rincón del templo cuenta una historia, desde sus esculturas de Buda hasta sus antiguos manuscritos. El templo alberga impresionantes esculturas y pinturas que reflejan la rica tradición artística budista. A lo largo del año, el templo es sede de diversas celebraciones y rituales que ofrecen una visión profunda de la cultura y espiritualidad locales. Además de las grutas budistas, las montañas y los destinos estrictos como el gran Buda de Lesan, los santuarios son una parte importante del legado y la cultura budista de China. Se dice que el templo era muy pequeño y que adoraba a Wangjin, una diosa de la misericordia. En la dinastía Son del Norte, la madre de Yezukia vino de la ciudad a pedir un hijo y pidió un deseo, si tienes un hijo, debes reconstruir este templo. ¿Qué tan grande es la roca y qué tan grande es la cubierta del templo? Más tarde, como se esperaba, tuvo un hijo, llamado Yezukia, y se convirtió en el estudiante número uno de la escuela secundaria. Para satisfacer el anhelado deseo de su madre, Yezuan Yuan movilizó a los expertos en arquitectura del mundo para construir el templo aquí. Sin embargo, debido al terreno escarpado, el templo no se pudo construir. Los arquitectos enviados por el emperador también estaban preocupados. Un día, un arquitecto llamado Zoufotou vio a un hombre fuerte descansando a la sombra de un árbol, cargando un gran tronco redondo, grueso y recto, entre las horquillas de hierro en forma de I, que se usaban para levantar el tronco. Inspirado, anunció en público, comience mañana, no se equivoque. Confundir a los demás. Después de escuchar la noticia, el jefe de la familia Ye preguntó sobre el plan de diseño. Zoufotou dijo a su gusto, el erudito número uno de tu familia tiene el apellido Ye, una madera con cuatro lados horizontales. La roca es estrecha en la parte inferior y ancha en la parte superior. La palabra, Pin, está invertida, lo que significa ser un funcionario de grado en la dinastía. Así es como se construyó.